Bien, bloque final del programa, estamos con Claudia Cooper, gerente de clientes institucionales de Compass Group. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Hola David, muchas gracias por invitarme. Hoy día Compass Group ha realizado un seminario sobre, en general, para analizar toda la situación del mercado de valores. Claudia, cuéntanos primero qué cosa es Compass Group, a qué se dedica la institución. Bueno, Compass Group es una empresa, en realidad, con presencia en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Lo que hace es estructurar productos o alternativas de ahorro para los diferentes clientes que tiene, tanto institucionales como, digamos, banca privada, ¿no? Ok, en el seminario de hoy día lo que han hecho es evaluar qué está pasando en el mercado, me imagino, no solo bursátil, sino en los mercados en general. En los mercados, en el mundo. En el mundo, o sea, digamos, en el mundo y un poco analizar también la economía peruana y hacia dónde va, ¿no? Ok, y cuál, digamos, cuál sería la conclusión que tú has sacado después de haber escuchado todas las exposiciones. Bueno, la conclusión es que estamos en momentos que de alguna manera generan cierta, ¿no es cierto?, cierta incertumbre producto de la enorme liquidez, ¿no es cierto?, que se ha inyectado en los mercados. Esta enorme liquidez genera una sensación de un poco de inquietud, porque es mucho dinero que ha empezado a apretar determinados márgenes. Y en realidad es como en ese contexto de enorme liquidez, ¿no es cierto?, cuál es la mejor manera de tratar de invertir los recursos. Sobre todo en un contexto donde aparentemente esa enorme liquidez va a tener que en algún momento se retirar, ¿de cuál van a ser los impactos que se va a tener? Ok, sí, estamos hablando del dinero que primero Estados Unidos, luego Japón... Y Europa, son básicamente los tres más. ...inyectaron, digamos, a sus economías para tratar de evitar una recesión mundial después de la crisis del 2007. Y ahora se está discutiendo, porque así es en economía, o sea, después que sacas todo el dinero, ¿cómo haces para retirarla del mercado? Bueno, inclusive antes del tema del retiro, sí genera, digamos, para un inversionista, no sé si uno se pone en la situación de un administrador de un portafolio, o de una persona que tiene que, digamos, ver, asesorar de cómo invertir el dinero, ese contexto de tanta liquidez. Es un contexto difícil, ¿no es cierto?, porque es mucho dinero para las alternativas de inversión que hay. Entonces, un poco eso también se discutió. Y cómo hacer en un contexto de esa enorme liquidez. ¿En el Perú hay demasiada liquidez para la cantidad de instrumentos que hay? Sí, definitivamente. ¿Y eso, digamos, que es lo que ha generado cierta, una especie de burbuja bursátil que después se ha desinflado? No, porque, digamos, hemos, de alguna manera, ahí sí ha habido una reacción de los reguladores, ¿no es cierto?, hacia generar las alternativas de inversión fuera del Perú, digamos, la apertura. Digamos, que las FPs puedan invertir en el exterior. Exactamente. Eso le ha dado un respiro enorme a los ahorristas peruanos, sobre todo a los ahorristas de pensiones, porque eso ha permitido generar, de alguna manera, la oferta de instrumentos que claramente faltan, ¿no? Ahora, esta corrección que ha mostrado la Bolsa de Valores de Lima en las últimas semanas, en el año en general, y uno diría incluso que en las últimas semanas hay días en los cuales las bolsas del mundo suben y el mercado peruano parece que no le interesara nada y cae. ¿A qué se debe este desfase? El desfase se debe, yo creo, claramente, no es solamente la bolsa peruana, ¿no? Hay una relativa, yo no diría una salida, pero hay una relativa rebalanceo de los portafolios hacia mercados emergentes. Lo que ha ocurrido es que, digamos, tú has tenido en la última década mercados emergentes creciendo, acelerando el crecimiento, y las economías desarrolladas más bien en problemas muy serios. Sí. Esa diferencia, que sigue siendo muy favorable a los países emergentes, se ha reducido un poco. Ok. Tienes a Estados Unidos, que básicamente ha empezado ya a crecer lentamente, pero de manera sólida. Tienes al Japón, que está haciendo este cambio estructural en sus políticas monetarias, destinadas básicamente a tratar de generar un crecimiento mayor. Y eso ha producido, digamos, en el mundo desarrollado, un crecimiento mayor al que había. Y más bien, en el mundo emergente se ha desacelerado un poco, ¿no es cierto? Tienes a China tasas un poco menores y tienes a Brasil con tasas claramente menores. Entonces, lo que hay es esa diferencia en las tasas de crecimiento se ha reducido un poco. O sea, que los grandes inversores que invierten en todas partes del mundo dicen, si antes tenían 80% de mercados emergentes, ahora dicen, voy a retirar un poquito y voy a apostar un poco. Sobre todo, lo que ocurre ya es que los mercados emergentes antes un poco todo era atractivo. Ahora uno tiene que, hay cosas que se han aparecido, han estado relativamente caras. O sea, si tú tenías un montón de dinero para comprar, lo que has tenido es un mundo emergente que, digamos, que estaba creciendo una tasa, ahora crecía menos. Entonces, algunos activos empiezan a ser más caros. Y por el lado del mundo desarrollado pasa exactamente lo contrario. Y algunos activos aparecen baratos. Y entonces lo que tienes es, digamos, en los promedios, de alguna manera hay un rebalanceo de portafolios. Eso genera algunas sobre reacciones. O sea, probablemente, digamos, lo que ha ocurrido sea un poco demasiado para lo que van a venir a justo. Para lo que está pasando en realidad. Exactamente. Y ahora, a pesar de que pueda haber habido una sobre reacción, ¿uno podría esperar que eso siga pasando? Digamos, en el mercado siempre puede pasar de todo, pero... Mira, yo te... la economía peruana es una economía súper sólida, ¿no? Digamos, cuando uno ve los... al final todo esto seguía lo que hay siempre detrás es el tema macroeconómico. ¿No es cierto? Si una economía es sólida, hay un límite a lo que las cosas pueden caer. El problema con los mercados peruanos es, primero, la poca profundidad del mercado capital, son muy pocos los papeles. ¿No? Entonces yo creo que habría... Pocas empresas que... Pocas empresas, digamos, pocas alternativas de inversión para el capital, este... En general los proyectos son reducidos, son pocas las empresas que emiten. Digamos, es un país que tiene mucho más atractivo de las posibilidades que ofrece, ¿no es cierto? Para el enorme dinero que hay en el mundo. Entonces, lo que tienes es que, en primer lugar, hay un tema en el precio de los commodities. Y eso sí es una cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar. Esos crecimientos enormes que hemos visto ya no se van a dar. Probablemente tienes, sobre todo en el caso de los metales básicos, nadie está esperando caídas, ¿no es cierto? Porque el mundo emergente habrá bajado un poco su tasa de crecimiento. Pero los precios actuales tampoco son malos. No, para nada. Siguen siendo históricamente bastante buenos. Exactamente. Lo que sí es muy difícil de creer es que vamos a volver a tener esos crecimientos en los precios de los metales tan fuertes. Y por lo tanto, ahora a la minería peruana le queda crecer en producción, ¿no es cierto? Si queremos ver precios... Eficiencia. Eficiencia o producción, proyectos nuevos. Y ahí es donde el Perú va a tener que trabajar duro para poder sustituir los enormes crecimientos de precios por mayor producción. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Bueno, lo mismo. Este es el típico caso donde se correlaciona todo por un problema internacional. ¿No es cierto? Cuando tú tienes el rebalanceo de salida, digamos, o de alguna manera el ajuste de mercados emergentes, lo que terminas teniendo es que la bolsa cae, el tipo de cambio sube un poco, ¿no es cierto? Y los spreads suben. Eso es lo que ocurrió. Ahora, uno veía... Los spreads son el riesgo país, ¿no es cierto? Las tasas de los bonos. Lo que uno veía, yo me acuerdo hace un par de meses, uno veía los bonos soberanos y los veía pues con unas tasas realmente un poco ya excesivamente bajas. Para el riesgo real de Perú, porque el riesgo real de Perú es muy bajo, pero tampoco eran unos precios que ya parecían haber llegado al límite. Lo mismo el precio de algunos papeles, ¿no es cierto? Ahora, más bien, yo creo que este ajuste es sano, porque hay cosas que vuelven a parecer atractivas, ¿no? Digamos, es sano que las cosas de alguna manera lleguen, la euforia hacia arriba se calme un poco. Claro, no es sano que haya euforia. Es mejor estar en este periodo de... Ahora estamos un poco en una depresión, ¿no? Sí. Pero es como un péndulo. Hay gente asustada. Mucho de la caída en el índice de confianza está atribuida supuestamente a factores políticos. Y yo veo más bien que las bolsas siempre despiertan algún tipo de incertidumbre en la gente. Y se convierte como un círculo vicioso, ¿no? Entonces sigue cayendo, entonces la gente asume que va a ir peor, entonces sigue cayendo. Ahora, ya desde hace más pasado, por lo menos en la última década, como tres, ¿no? Sí. Y ya un poco el inversionista, sobre todo el inversionista que quiere entrar a inversiones de riesgo, ¿no es cierto? Acciones o... Debería estar un poco más acostumbrado, porque estas cosas pasan, ¿no? Es imposible crecer, digamos, tener tasa de rendimiento de 25% sin algún bache por ahí. Claro. La parte es que uno se acostumbra, te viene el bache y uno se frustra un poco. O sea, tú dirías que alguien que está en la bolsa y que ya... y que ha caído, que espere tranquilamente que eso... Yo tengo una teoría que un inversionista debe comprar barato y vender caro, y no al revés, ¿no? Entonces, si uno compró caro no venda barato. Claro. Porque, digamos, la idea es exactamente lo contrario. La economía peruana es sólida hasta el momento. Los riesgos políticos que han aparecido, digamos, primero que casi toda Latinoamérica no está exento de esos riesgos. Ni Brasil, ni el mismo Chile, ni México. La idea es, ojalá no paramos la oportunidad de destacarnos, más bien porque los momentos ya no van a ser tan espectaculares como antes. Claro, ahora se requiere un esfuerzo mucho mayor por brillar. Y ahora, digamos, todos los inversionistas en el mundo, inversión extranjera o de portafolio, va a ser mucho más selectiva. Y ya no es que yo entro a Perú porque entro a Perú, voy a entrar a Perú a lo que realmente valga la pena. En el tema del tipo de cambio, hace dos meses cuando estaba en 2.60, los economistas decían que iba a seguir cayendo, alguien se atrevó a desentrar a 2.30 y de pronto un boom se dispara hasta 2.70 y algo. Cuando eso ha pasado, algunos han salido a decir, es el momento de deshacerte tus dólares. Y quédate en soles. ¿Tú qué le dirías a una persona común y corriente respecto a este tema? Yo le diría a la persona común y corriente que trate de calzar sus gastos. Mira, las apuestas son muy complicadas. Nadie debería apostar al tipo de cambio porque la probabilidad de perder es muy alta. Y si eres una persona que está lejos del mercado, la probabilidad de perder es mayor porque te van a ganar millones de gente antes. O sea, entéguate en la moneda en la actual cobras. En la moneda en la que están tus gastos, efectivamente. Y ya está. Los periodos de devaluaciones masivas durante años de años ya no pasaron. Pero nosotros tenemos cuentas fiscales y monetarias sólidas por el momento. Entonces, es difícil ver... Además, tenemos un Banco Central lleno de reservas. Que no le conviene para nada dejar... Digamos, que el tipo de cambio se deprecie demasiado. Porque su política monetaria se le complica. Tenemos todavía una dolarización, sobre todo hipotecaria. Los créditos de hipotecarios todavía están mucho en dólares. El Banco Central no va a permitir que esos créditos, digamos... Y tiene... Para eso acumuló reservas, justamente. Para que las cosas no sean tan traumáticas. La peor receta es tratar de convertirse, pues, en el... En tratar de ganar dinero fácil y rápido. Las buenas prácticas del inversionista no están por ahí. Así es. Claudia, una pregunta final. ¿Es posible hacer que las... Porque ya este tema viene de años y años. ¿Es posible hacer que en verdad las medianas y pequeñas empresas peruanas se financien a través del mercado de valores? Yo creo que sí. Pero el reto inicial está en que las grandes se financien a través del mercado de valores. Y creemos productos, digamos, ya hay productos en el mercado de capitales donde las pequeñas y medianas empresas a través de estructuraciones, a través de productos alternativos, llegan al mercado de valores. ¿No es cierto? Hay fondos de factoring que se están lanzando. Pero también hay un reto gigantesco en que las empresas... Hay alternativas de inversión de empresas grandes. Todavía seguimos siendo un sistema muy bancarizado. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que, digamos, ahí hay un reto para reguladores y regulados de lograr generar productos sanos. ¿No es cierto? Que la demanda es enorme. Y hay un requerimiento muy grande por nuevas inversiones en Perú. Necesitamos ahí crear las bases. En eso consiste justamente la reforma de los mercados de capitales. En facilitar la creación de nuevos productos. Bien, Claudia, muchas gracias por haber estado acá. Ojalá que... No, gracias a ti. Ojalá que efectivamente las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al mercado de capitales. Que te vaya muy bien. No, gracias. Bien, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta el día de jueves. Lo dejo con Josefina Tausen y TV Perú Noticias. Que les vaya muy bien.